El Internacional de Pancho, Pepe Crocker de Turagua, es el escenario de la primera válida del Campeonato Nacional de la Moto Velocidad de Copa Ultraloop. Esto es Moto Action, tu conexión al mundo de la velocidad. Estamos en la primera válida de motociclismo nacional Copa Ultraloop. Bueno, Ultraloop como siempre, apoyando el deporte nacional, en este caso el motociclismo, en esta primera válida. Bueno, estamos apoyándolo con muchas actividades, actividades para niños, actividades para adultos. Estamos patrocinando este evento con nuestros dos productos, banderas que son dos tiempos y cuatro tiempos, lubricante para su moto. Bueno, y aquí le presentamos a nuestra mascota, Ultrabot, que es el robot que ayuda a todos a que su motor funcione espectacularmente. Bastante contento ya que estamos aquí un domingo soleado, esperando ganar esta carrera ya que tenemos contrincantes difíciles. Pero bueno, sin miedo, entrenando fuerte. También quiero darle gracias a mi patrocinante, Bullock Energy Dream, una bebida que va a llegar aquí a Venezuela Nueva. Martucci Aeromotriz, la gente de repuesto, a la compañía Candanosa. Y bueno, quiero desearle también que vengan a la pista, al autódromo, asistan. Saludos a mis compañeros de equipo, Darwin, Jaime Salitre, Keir Martucci, que es mi hermano, y todos los mecánicos. Gracias, un saludo a Moto Action. El año pasado no pude terminar la válida, ya que tuve un inconveniente, un accidente, ya que iba a primer lugar y no pude terminar el campeonato. Pero este año ya mejor recuperado, entré a la pista ya mejor, pues. Ayer hice la pole en 150 esto y 200 esto, gracias a Dios nos fue bien. El clima estuvo fuerte, llovió temprano, pero gracias a Dios salió el sol y logramos terminar bien la carrera. Hoy en carrera, bueno, que sea lo que Dios quiera y iremos por ese podio. Participo en la categoría 200 Stock, soy el campeón nacional actualmente. El día de ayer tuvimos un pésimo día porque la moto no nos ayudó en nada. Tenemos una nueva moto, pero bueno, voy a salir de último a tratar de remontar y acumular puntos que es lo más importante para la lucha en el campeonato, para defender nuestro campeonato. Pole Position para Darwin, Tobar, Maike Reyes, Carlos Neus y Andrés Ramírez. La primera fila para esta 200 Stock y modificada. La segunda línea de formación con el quinto lugar tenemos a Kerry Guerrero, luego Henry Martucci y Gabriel El Troisi ubicado en el séptimo lugar. Octavo para el piloto Bernardo López con un tiempo de 1'35'5". José Troisi, Genaro Troisi, Jaime Sánchez y Alejandro Carrasquel en la posición 12. Desde muy atrás partiendo Iván Escobar, el campeón del año pasado de la 200 Stock. En 200 modificado el campeón 2011 fue Carlos Neus. Contratiempos antes de la salida para el piloto Maike Reyes. El piloto viene a ganar a la clase 150. Había hecho segundo en la grilla de salida para la categoría 200 modificada. Darwin Tobar, Carlos Neus, Kerry Guerrero, Henry Martucci, Andrés Ramírez y Jaime Sánchez. Ese son los 6 primeros sellón de la clase 200 Stock y modificada. Bueno, ya la motocicleta 200 centímetros cúbicos. Aquí vean cómo trazan las curvas de Turagua, la zona de Los Amuros y luego hacia la curva de Los Baños, curva Félix Varona. El 4-0-4 ahí se abre para pasar Carlos Neus y al primer lugar, trazando la curva de Los Amuros y ahora hacia la curva de Los Baños, curva Félix Varona. En la punta Darwin Tobar se abre Carlos Neus por la parte interna. Más bien se cierra recortando al primer lugar, pero pareciera que por dentro efectivamente recupera el primer lugar Darwin Tobar. El 4-0-4 en el caso de Carlos Neus fue el ganador de John de la primera manga. Segundo se ubicó el piloto Darwin Tobar, el tercero fue Álvaro Guevara en el caso de la 200 Stock. El ganador de la primera manga fue Andrés Ramírez, acompañado en el podio por Kerry Guerrero y el piloto Henry Martucci. Los campeones de 2011 en la Stock, Iván Escobar del estado de Aragua y en la modificada el piloto Carlos Neus. Justamente Neus de segundo aquí en la recta de Turagua y esa es la lucha de la categoría Stock con Andrés Ramírez, Henry Martucci y Kerry Guerrero dándose con todo. El campeonato nacional de la moto Velocidad va cumpliendo su primera fecha de 7 pautas para la temporada 12.012, recuerden 19 y 20 de mayo. El campeonato se va a trasladar al circuito cogedeño de San Carlos en la segunda fecha en las clases 150, 200 y también las categorías de alta cilindrada, la Superbike y la 600 Super Sport. Ahí estará Moto Action. Movistar TV Digital. Si no lo tienes, búscalo y si lo tienes, para mejoras en nuestra plataforma debes cambiar la tarjeta de tu decodificador. Así que ingresa a www.movistar.com.be en la sección Movistar TV y selecciona reemplazo de tarjeta e ingresa el código de barra de tu tarjeta. Si el sistema te indica que debes reemplazarla, dirígete a un centro de servicio más cercano y solicítala gratis. Debes cambiar tu tarjeta hasta el 30 de mayo. Movistar TV Digital. Movistar. Compartida. La vida es más. La disputa en la recta posterior del Autódromo de Turagua rombo a la última curva, la curva del portón. En la 200 Stock Andrés Ramírez con el 13.04, el 13.06 de Kerry Guerrero y el 13.46 de Henry Martucci. Mientras tanto, en la recta principal Darwin Tobar, cuando Carlos Neus tuvo que entrar a echar gasolina. Increíble, se habían olvidado de colocar combustible en la lucha. Andrés Ramírez trataba a Henry Martucci. Bonita la rivalidad de la categoría Stock. Mientras, en cambio, se despegó Darwin Tobar en la 200 modificada. Darwin Tobar fue cuarto de la temporada 2011 en la 150 modificada. Gran inicio, señores, para este piloto en esta categoría. Fue segundo en la primera manga. Está a punto de llevarse la victoria en esta segunda manga. Y pasar a ser el líder de la temporada 2012 de la clase 200 modificada en el Autódromo Internacional Pancho Pepe Crocker de Turagua. Bandera Cuadros, victoria en esta segunda manga para Darwin Tobar, Jaime Sánchez, Bernardo López y José Aljorna en la 200 modificada. En la 200 Stock, Andrés Ramírez, el ganador. Segundo para Henry Martucci, Kerry Guerrero tercero. Una clara disputa por el primer lugar junto a Andrés y Henry Martucci. Gabriel Troisi cuarto y Genaro Troisi en la quinta plaza. El campeonato de la 200 modificada, entonces Darwin Tobar está liderando con 45 puntos. Bernardo López 29, Carlos Neus, José Aljorna y Jaime Sánchez. En la Stock, Andrés Ramírez, fin de semana perfecto. Dos victorias, Henry Martucci, Kerry Guerrero, Genaro Troisi y Gabriel Troisi en el quinto lugar. Esto es Moto Action, tu conexión al mundo de la velocidad. Desde el Autódromo Internacional Pancho Pepe Crocker de Turagua. Con el inicio del Campeonato Nacional de la Moto Velocidad 2012. Repuestos y accesorios para motocicletas Britannic, el repuesto genuino. Si usted quiere los mejores repuestos o accesorios para su moto, pida Britannic. Reconózcalos por el empaque amarillo. Britannic apoya el crecimiento del motociclismo nacional y patrocina a sus pilotos con su equipo de carreras. Britannic es el repuesto que demandan las ensambladoras por su calidad. Por eso decimos que Britannic es el repuesto genuino. Blindamos su seguridad. Incorporamos la tecnología chip a todas nuestras tarjetas. Valoramos su tiempo al realizar sus transacciones bancarias. Desde ahora serán más rápidas y con la protección que usted merece. Mejoramos nuestros criterios de seguridad para proteger su dinero. Solicite su nueva tarjeta con tecnología chip en nuestra red de oficinas bancarias. Banco del Tesoro